Música Hoy vamos a preparar arroz a banda, el auténtico arroz a banda de los marineros. Empezaremos preparando el caldo o fumet, para ello necesitamos morralla o cabezas y espinas, agua, perejil, tomates maduros, cebolla, ajos y ñora. En una olla con aceite vamos a echar los ajos machacados, la cebolla y el tomate cortados y la ñora. Como veis la he abierta y le he quitado las propitas. Estas ñoras son de las que ya os enseñé a como secar. Podéis buscar la receta tanto en el canal de Youtube como en mi blog. Lo vamos a sofreír todo muy bien. Una vez está todo bien sofrito, lo que vamos a hacer es triturarlo. De esta mezcla lo que vamos a obtener es la salmorreta. De ella ya os he hablado también en el blog, tenéis la receta tanto en el blog como en el canal de Youtube. Salmorreta, una vez hemos triturado bien vamos a incorporar las cabezas y las espinas, un buen puñado de perejil y un litro y medio de agua. Una vez que hemos hecho esto vamos a poner el caldo a cocer. Lo vamos a tener 15 minutos a fuego fuerte y después otros 15 minutos más a fuego lento. Una vez hemos preparado el caldo lo vamos a colar muy bien y lo volvemos a poner en la olla. Y en este caldo vamos a empezar cociendo las patatas, que como veis ya tengo perfectamente peladas y lavadas. Las vamos a tener cociendo al menos 30 minutos o hasta que estén tiernas. Cuando las patatas ya estén tiernas vamos a añadir los lomos de pescado, en este caso como os decía son salmonetes. Al estar el pescado ya en lomos los vamos a tener hirviendo muy pocos minutos para que no se nos pase demasiado. Una vez están las patatas y el pescado perfectamente cocidos los vamos a apartar en una fuente. Bien, a continuación vamos a preparar el arroz. En una paella de fondo o en una olla de forja vamos a empezar sofriendo el arroz. Una vez lo hemos sofrito vamos a añadir unas hebras de azafrán y un poquito de pimentón. Y lo vamos a rehogar todo ligeramente. Una vez hemos hecho esto vamos a verter el caldo bien caliente. Y además lo tengo ya anteriormente sazonado. Antes de echar las patatas, no sé si os lo he dicho, ya lo he sazonado, ¿vale? Ahora lo vamos a tener hirviendo 18 minutos. Espero que os animéis a preparar esta receta. Las tradiciones no se deberían de perder nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!